y estamos aquí en felix a candice 2 y bueno chicos vamos a pasar la cuarta noche y bueno chicos ya era b está complicado me mataron y esta es la cuarta noche no es como felix a candice 3 que si te pasabas la noche no es que este es más complicado y bueno chicos vamos a ver ya me di cuenta que juegan demasiado rápido esta gente y ya confunde mucho te confunde mira va a venir ahorita voy a llamar acá no 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 ya está acá ya está acá está bien eh ahorita vienen todos ahorita vienen todos aquí vete 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 cuando te tomare tengo que descuidarnos con el mono porque el mono no se está rompiendo la ventilación gracias a eso me mató lo que eso sí está peligroso no quiero ningún problema con eso donde cindy están acá ambos están acá ambos ok fuck it vete ya se fue se fue y bueno chicos vamos a pasar esta noche ahora sí rápidamente vamos a ver si nos morimos porque en serio lamenta ahora sí estaba miedo o sea ahora el mono está atacando un montón no sé el mono el mono pinche mono y bueno pingüino pingüino el pingüino me la mama me la mama el pingüino el pingüino no lo quiero que me resten presente toda la mierda ok shit está acá el vato está acá el vato está acá el vato está acá ok que la va a mamar un montón el mono yo les digo está muy complicada la noche si esta noche no la paso hoy día voy a hacer lo voy a hacer en vivo pasame la noche 4 y 5 por la neta está complicado muy complicada o sea está demasiado complicado la neta está muy complicado solo les voy diciendo eso a la verga está muy complicado se está sacando mucho quedate ahí cochesumare vete 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 está está para este lado ya cindy 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 de dónde está cindy dónde está cindy ok está cindy acá está cindy acá no voy a preocuparnos por ese problema pero candy dónde está candy dónde está candy dónde está candy no está acá está acá está acá está acá ok como ven juegan demasiado rápido y sé que parece en la última noche sale rati cat ese video se lo vi ok está acá vete ahora sí está ahora sí nos va mamando el mono este bien chingón y vamos a ver aquí están como ven tenemos que jugar demasiado rápido pfff holy shit vete 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 ok como ven esto sí se está poniendo complicado antes no era tan complicada las noches no eran tan complicadas o sea ahora sí está rompiendo el mono este la ventilación o sea antes no lo rompía we a la we así como ven está más complicado en la neta no sé si la vamos a pasarnos la noche no estoy seguro ok está aquí vale 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 chicos estamos jugando demasiado bien diría yo si fuera brendon o sea brendon vamos a pasarnos la noche vamos a pasarnos la noche ok esto está acá el pinche mono 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 vete 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 joder canlí donde estás canlí donde estás canlí donde estás canlí donde estás canlí Ok 7 está candy C latitude acá está C 내가 está C İsDA aquí estás Cindi te vas sindí te vas te vas cabrón te vas cabrón te vas cabrón joder están jugando así muy táctico ambos intercambian lugar lol estoy sudando Estoy sudando, chicos Están jugando demasiado bien Estos patos están jugando demasiado bien Y sé que vamos a pasar la noche Ocho o siete Son varias noches El mono El mono El mono fue El mono El mono Pensé que el mono había enterado la ventilación Fuck Qué miedo Ya, 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 ya Fuck Fuck Qué complicado está la noche Perfecto ¿Sonando? Golpea, golpea, golpea Tú, cabrón Ok, 5M, 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 5M La quinta noche la vamos a pasar para otro video Chicos, porque es demasiado complicado, chicos O sea, no, 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 no Está muy complicada Mira cómo está Y la quinta noche la voy a hacer en vivo, chicos O sea, espérense Para la quinta noche Porque ni bien subo la quinta noche Voy a hacer un directo Espero que lo vean así bien consecutivo Lo voy a hacer en vivo Lo haría en Twitch, chicos Díganme en los comentarios si quieren que lo haga en Twitch El mono, 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 el mono Me lo he pasado con suerte Regresa ¿A dónde? ¿Y tú? ¿A dónde regreso? No sé a dónde ir Esto si no lo vi No vi nada en este video Ok, vamos a subir por acá Vamos a subir por acá Esto es donde se lleva Y esto por acá Y esto Ok, me estoy dando vueltas Estoy dando vueltas Igual tenemos que ir a donde es Candy, ¿no? No lo sé Ah, tenemos que traerle Su corbata, ¿no? Ahora Por razón Es que yo no entendí ¡Uf! ¡Dios! ¡Dios! Déjenme respirar Así que bueno, chicos Si les ha gustado este video Dejen su pulgar arriba Y nos vemos Hasta la próxima ¡Adiós! 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 ¡Chao!